Hay una serie de alimentos y también otras sustancias que pueden afectar la función del riñón, lo pueden sobrecargar porque aumenten la presión arterial, porque predispongan a que se formen piedras en el riñón o por otros mecanismos y esto hará que la función de este riñón empiece a disminuir. Esto se aplica sobre todo a personas que ya tienen afectado el riñón por algún tipo de enfermedad, pero también es interesante tenerlo en cuenta en general, sobre todo si tienes antecedentes de enfermedades que pueden dañar el riñón. Los alimentos ricos en sodio, si se consumen en exceso, aumentan la presión arterial y esto con el tiempo sobrecarga el riñón y puede afectarlo, sobre todo si son personas que ya tienen una presión arterial alta previa. Los embutidos en general, los pescados y mariscos ahumados, algunos quesos como quesos azules, por ejemplo el roquefort, también el parmesano, el feta y hay que tener en cuenta los quesos procesados que se hacen para untar rebanadas, por ejemplo, que estos suelen llevar bastante sal. Hay que ir con cuidado también con los frutos secos que a veces los venden salados, o sea, los frutos secos son muy saludables, pero las versiones que hacen saladas podrían perjudicarte por el exceso de sal. Y después los productos que están muy procesados y las comidas rápidas, por ejemplo, las conservas de cualquier tipo, los enlatados, hay que mirar la etiqueta para valorar la cantidad de sodio que tienen y otras sustancias. También las sopas instantáneas que son de sobre o los fideos instantáneos y productos de este tipo, también hay que ir controlando la cantidad de sal que tienen y otras sustancias. También todo lo que son hamburguesas, pizzas, nuggets y productos similares que muchas veces van con una cantidad de sal añadida importante. Alimentos ricos en potasio. El potasio es muy importante para el funcionamiento de las células, pero en exceso, sobre todo si tienes una enfermedad renal avanzada, se puede acumular en la sangre porque el riñón no lo puede filtrar, no lo puede manejar de forma adecuada. Y puedes tener un aumento significativo de potasio en sangre y esto puede intoxicarte. Por eso, según la función del riñón, según cómo te funcione, tendrás que limitar más o menos la cantidad de potasio que consumes en los alimentos. Alimentos ricos en potasio son los plátanos, las naranjas, los tomates, las patatas, el aguacate, las legumbres, los frutos secos o las espinacas. Son alimentos que son muy saludables, muy recomendables, pero sobre todo si tienes una enfermedad renal avanzada, habrá que limitarlos en cantidad. Y esto lo tendrá que hacer el dietista, nutricionista que trabaje en el servicio de nefrología que lleven tu problema renal. Alimentos ricos en fósforo. El fósforo es muy importante para la salud de los huesos, pero si tu riñón no funciona bien y se acumula en sangre, puede acabar dando problemas en los huesos mismos y también en el corazón y en vasos sanguíneos, entre otras cosas. Por eso, en el caso de que tengas una enfermedad renal, sobre todo si es más avanzada, habrá que limitar estos alimentos. ¿Qué alimentos son ricos en fósforo? Tenemos los lácteos, las carnes rojas, las vísceras, la yema del huevo, los frutos secos, las semillas, las legumbres y sobre todo hay que ir con mucho cuidado con los reflejos de cola porque también son ricos en fósforo, entre otras cosas que nos pueden perjudicar. El consumo de proteínas animales en exceso. Aquí me refiero sobre todo a consumo de carnes rojas, como la carne de res, la carne de cordero, la carne de cerdo, porque el consumo excesivo con el tiempo va sobrecargando el riñón y al final puede acabar afectándolo, sobre todo si tienes predisposición a enfermedades renales y, por supuesto, si ya tienes una enfermedad renal crónica. Alimentos y bebidas azucarados. Ya hemos dicho que el azúcar añadido aumenta el riesgo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y problemas en el corazón y los vasos sanguíneos, pero también con el tiempo acaba dañando el riñón. Puede hacerlo directamente, pero también a través de el daño que provoca en vasos sanguíneos o por la diabetes o la obesidad. Aquí lo que hay que hacer es procurar eliminar o limitar este tipo de alimentos y bebidas. Los alimentos suelen ser procesados, ultraprocesados, a los que además de añadir sal que hemos comentado antes o sodio, también le añaden azúcares que nos pueden perjudicar, entre otras cosas. También todo lo que son refrescos azucarados, como por ejemplo las bebidas de cola y similares por este azúcar que le meten y también por el exceso de fósforo que también hemos comentado antes. Después también todo lo que son bebidas energéticas y también hay que ir con cuidado con los zumos o jugos de fruta industriales porque muchas veces les añaden azúcares y otros componentes que pueden resultar perjudiciales para la salud en general, pero para el riñón en particular. El exceso de bebidas alcohólicas también daña al riñón porque aumenta la producción de orina y esto puede conducir a una deshidratación que hará que el riñón tenga que trabajar más para eliminar productos de desecho y toxinas. También tiene tendencia a aumentar la presión arterial que a largo plazo esto acaba dañando también el riñón y después provoca alteraciones hidroelectrolíticas, es decir, alteraciones en los niveles de sodio, de potasio y de magnesio y esto hará que para el riñón cuando haya algún desequilibrio adicional sea más difícil manejarlo. Y además el alcohol lo que hace es dañar el hígado y con el paso del tiempo si este hígado se afecta realmente esto repercute también en la función renal, es decir, que lo mejor sería reducir al máximo las bebidas alcohólicas y hacer posible eliminarlas. Las aguas duras o con alto contenido en minerales son seguras para la salud en general, pero en personas predispuestas a hacer piedras en el riñón pueden predisponer a que hagan más piedras o más cálculos en el riñón por cristales de calcio. Esto se debe a que suelen ser ricas este tipo de aguas duras en minerales como el calcio y el magnesio, este se eliminará más por la orina y si además en esta orina hay oxonatos o fosfatos porque tengas una predisposición o por el tipo de alimentación que llevas, es posible que te aumente el riesgo. O sea que aquí habrá que evaluar a cada persona qué es lo que ha de hacer o cuál es la orientación que tiene que tomar respecto al consumo de agua. Los suplementos pueden dañar el riñón sobre todo si se consumen en exceso o si ya tienes previamente afectado el riñón. Por ejemplo, los suplementos de proteínas que se toman para tener más masa muscular en personas que hacen ejercicios con pesas o culturismo, cuestiones de este tipo, porque en exceso estos suplementos de proteínas o concentrados de proteínas hacen que trabaje más el riñón para eliminar los productos de desecho del metabolismo de las proteínas. Entonces pasa algo parecido con el exceso de consumo de carnes rojas que habíamos comentado antes. Después los suplementos de creatina que se toman para aumentar el rendimiento deportivo en atletas y a veces en personas también que hacen pesas. Lo que ocurre es que también en exceso pueden también forzar el riñón y dar problemas. Después tenemos suplementos de minerales que pueden ser de potasio, de magnesio, de calcio, de hierro, que también en exceso pueden provocar desequilibrios que fuerzan el riñón para mantener este equilibrio de electrolitos y también pueden acabar dañando. Como digo, sobre todo si ya tienes previamente algún pequeño problema renal y sobre todo conforme avanza la edad. O sea que esto hay que ir con cuidado en no tomarlo sin ningún control. También con suplementos de vitaminas. Ya hemos hablado del exceso de consumo de vitamina D y también puede pasar con el exceso de consumo de vitamina C. Estas vitaminas son importantes, son necesarias, a veces hace falta suplementar, pero hay que ir con cuidado en la exageración porque puedes acabar teniendo un problema. En cuanto a medicamentos, también algunos pueden acabar dañando el riñón, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno y similares. También el paracetamol o acetaminofén y también antibióticos como aminoglicósidos y otros que con el paso del tiempo, si se van consumiendo en exceso, podrían acabar dando problemas renales. Por eso hay que ir con cuidado, sobre todo en lo que son analgésicos, antiinflamatorios, en no tomarlos sin ningún control, sobre todo conforme avanza la edad, porque el peligro es que se afecte la función del riñón. En cuanto a hierbas y plantas medicinales, también puede haber problemas renales. Por ejemplo, en primer lugar, que haya una contaminación por metales pesados como mercurio o plomo, que aquí lo que hay que hacer es sobre todo comprar estos productos de fabricantes confiables para que lleven un buen control y que no tengas estos problemas. Después también hay algunas plantas medicinales con efectos diuréticos, como el diente de león o la cola de caballo, que pueden ser útiles para controlar la presión arterial o para luchar contra la retención de líquidos, pero si no llevas ningún control, puede acabar causando deshidratación y que esto pueda llegar a afectar al riñón. Después hay otras plantas medicinales que pueden ser o que son tóxicas para el riñón. La aristoloquia, que es una planta medicinal utilizada en la medicina tradicional china desde hace siglos, se ha visto que es tóxica para el riñón. La consuelda, utilizada para gripes y resfriados, también afecta al riñón y al hígado. La cava, que es una planta medicinal utilizada en el Pacífico Sur para el insomnio y la ansiedad, también se ha visto que era tóxica para el riñón y para el hígado. Y la regaliz, que se ha utilizado para el dolor de garganta, para la tos y la acidez, sobre todo si se consume en exceso, puede aumentar la presión arterial, puede bajar el potasio y esto afectará negativamente al riñón. O sea que habrá que ir con cuidado. Una advertencia sobre este tema es que hay que tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, que la lista no es exhaustiva. Es decir, que puede haber más sustancias o alimentos que puedan afectar al riñón y esto habrá que consultarlo. En segundo lugar, que muchas veces el problema está en el exceso. Algunos de estos alimentos son muy nutritivos y son buenos para la salud. Algunas sustancias de estas son útiles y necesarias consumirlas o algunos suplementos, pero en su justa medida y adaptándose a las circunstancias de cada persona. En tercer lugar, lo que comento de que hay que tener en cuenta si eres una persona sana, si tienes predisposición a tener cálculos o alguna enfermedad renal o si ya tienes una enfermedad renal establecida o es una enfermedad renal crónica severa. En estos casos habrá que consultar al médico o al equipo médico y profesionales de la salud que lleven tu caso para saber cuál es la dieta o la nutrición que debes tener en cuenta y que debes poner en práctica. Te dejo aquí un vídeo sobre hábitos que pueden dañar el riñón y que complementa el contenido de este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.